¡Suscríbete al canal! El tiempo lo tenemos pero lo que no podemos hacer es salir demasiado a comprar Como que tratamos de salir a comprar las cosas básicas y necesarias Y aproveché que me tocó ir a la farmacia a reponer las pastillas que yo tomo todos los meses Y mientras la chica me las buscaba me puse a mirar todo lo que había de maquillaje Y encontré dos productos de la marca Edy Makeup que yo hasta el momento no los había visto Y uno de ellos es esta base que es así en stick Y después este rubor también en stick Este es un color así como medio duraznito Había un rosa y uno como más malva pero no les quedaban productos Solamente le quedaban los probadores Así que me traje este duraznito Me llamó mucho la atención esta base en stick Porque hace mucho que no pruebo bases de este estilo Y menos de farmacia Así que dije, matanga dijo la changa Me traje el tono número 2 me parece Sí, que es el Beige Clear Y del rubor me traje el tono 02 también Que es el Coral Queen Así que vamos a ver qué tal estos dos productos Y además yo ya tenía de la marca estas sombras que les voy a mostrar ahora Que son en realidad glitter prensado Estos que tengo por acá Que se los mostré en el primer videito que les hice acá en el canal de Edy Makeup Que se los voy a dejar en la caja de descripción si no me olvido Fíjense si lo dejé o no Y creo que en ese video usé esta Y me quedaron estas dos por probar Que es la violeta Que es el tono 05 Violet Glam Y el color 06 Tiffany Glam Que es un turquesa Y después también tengo otro producto de Edy Makeup Que son estos delineadores con glitter Que vienen así con un pincelito súper finito Me acuerdo que en la reseña pasada Yo también tenía dos sombras de Edy Que eran individuales Una negra y una marrón Y hice como una cuenca marrón Con un poco de negro Y después le agregué este Que es el color cobre Así que este no lo vamos a usar ahora Lo vamos a dejar ahí Me acuerdo que en ese video también me habían preguntado Que onda el tema de estas sombras Cuando como que se secan por así decirlo Si se mantienen ahí Si se cae producto Y la verdad es que no El producto queda ahí intacto, inmóvil No se cae nada para los costados Así que con eso no van a tener ningún problema Miren que bonito que es este color violetita Este creo que va a ser como el principal Que voy a usar Y después le voy a dar un toque Con este que es el turquesa Que es el que se cayó y se rompió Así que este lo tengo que tratar Con muchísimo, muchísimo cuidado Lo que voy a hacer ahora Es muy rápido y muy fácil Tengo este bronzer acá Que justamente lo agarré para usar el espejo Porque mis dos espejos Que siempre me ven usar El amarillo y el negro No sé dónde los metí Estuve acomodando cosas Y los debo haber dejado por ahí Estoy viendo que tengo Una vaquita de San Antonio Trepando la cámara O sea, señora ¿Qué hace ahí? Señor, ¿qué hace ahí? ¿Qué está por dormir? ¿Qué hace? Bueno, la voy a dejar Que se quede ahí De última que empiece a trepar por el lente La voy a tener que sacar Bueno, ya me perdí con lo que les estaba diciendo Pero les muestro el colorcito Que es así un marroncito Tirando al cálido Y lo voy a aplicar a este Como sombra de transición Súper rápido Yo tenía previamente Un poco de corrector Que me había puesto En el párpado Y quiero que quede algo así Como muy, muy tranqui Ay, mirá dónde anda La vaquita de San Antonio Me muero Está trepando la luz, señora Deje la luz Ay, no, no, no Me da miedo que Que se muera ahí calcinada ¿Vieron que? Cuando se ponen en la luz muy fuerte Como que Quedan así ¡Puerecita! ¡Salí de ahí! ¿Qué estás haciendo? Bueno, y ahí ya estoy Con la cantidad que quiero poner De este color Y me voy directamente ya A aplicar la sombra Así como está Porque no hay que ponerle nada Así como viene la sombra Hay que usarla La agarramos con el dedo Ahí Yo la voy a agarrar con este dedito Así Tiki tiki Creo que en el video anterior Que hicimos de The Pop También usé una sombra así con brillo Y la usé más o menos de esta manera Pero esta la voy a poner Toda en todo el párpado O sea, miren el brillo que tiene esto Y cómo se pega Súper, súper fácil Son espectaculares Estas sombritas Yo me acuerdo que estas Las vi que están En las margaritas Así que ya saben Si buscan Las pueden encontrar Ahí en las margaritas Y en la parte acá Del lagrimal Voy a agarrar un pincelito Y lo voy a aplicar así Topicando Con toquecito No arrastren Porque ahí sí se les va a caer todo Para todos lados Voy a poner un poco Del turquesa A ver si queda bien Lo que se me ocurrió a mí Poner un poco En el centro Para darle como No sé Una iluminación Ahí Porque siento que El color este turquesa Brilla como más No sé Es más Más encendido Entonces Quiero poner un poco Ahí Y creo que sí No sé cómo lo ven ustedes Pero yo acá En vivo y en directo Lo veo Lo veo bien Y me gusta Cómo queda Como que le da Un toque Una iluminación Ahí Gente No saben lo que me pasó Cuando terminé de hacerme Lo de los ojos Paré para ir al baño Cuando volví Me olvidé de ponerme el micrófono Lo dejé por ahí Así que no se escuchó Nada de lo que dije Ya había probado La base y el rubor Cuando me di cuenta Que no tenía puesto el micrófono Así que fui al baño Y me saqué todo Vamos a volver a empezar Así que vamos a ir de vuelta Con la base Esta base se llama HD Ultra Profesional Fotogenic Y The Makeup Es una marca hipoalergénica Así que para todas aquellas personas Que les interese Este tipo de marcas Así hipoalergénicas Porque tienen O muy sensible la piel O son así como mega Ahí anda volando La vaquita de San Antonio No sé si la vieron Bueno Para las personas Que son como muy alérgicas Siempre buscan este tipo De marcas Que sean hipoalergénicas Así que ya saben Que The Makeup Lo es Esta base La tengo en el tono 02 Como les había dicho antes Y dice que es una fórmula De larga duración Que cubre Imperfecciones Sin sobrecargar la piel Y que tiene una textura Suave Y un acabado muy natural Voy a aplicarme Acá El color No es exactamente El mío Me queda oscuro Yo tendría que haber sido El tono 01 Pero bueno No tenían Y les había contado Cuando me la apliqué Antes a la base Que esta trae acá Una esponjita Que bueno Me lo había Me lo había Pasado con la esponjita Y la verdad es que no No me gustó Porque es como que Te levanta la pielcita Si tenés un poco La piel así Como la tengo yo ahora Que está por el frío Un poco descamada Te levanta la piel Y además Es como que Al hacer este movimiento Igualmente si lo haces En redondito También pasa lo mismo Es como que Te saca producto Nada Te saca más De la mitad del producto Que te pones Así que no les recomiendo Que lo hagan Con esta esponjita Mejor Háganlo con brocha Estoy con una primera capa Y la cobertura Que logramos Es más o menos Una cobertura Media Capaz Hay alguna Manchita O algún granito Que se sigue viendo Pero vamos a probar De poner una segunda capa A ver que pasa Si es modulable Si la podemos trabajar Puedo decirles que Con la segunda capa Logramos un poco Más de cobertura Tiene una buena Cobertura Bastante alta Pero no es como Completa del todo Porque si tenés Manchas bastante Prominentes Un par de granitos Con cascarita Roja Y demás Como que Quizá no te la va a tapar Del todo Del todo Pero si tiene Una buena cobertura Ahora vamos a pasar A probar El rubor Que es este En el tono 02 También les había dicho Que es como un coralcito Y este solamente dice HD Ultra Profesional Fotogenic Porque es de la misma Línea de la base Y no dice Absolutamente Más nada Tiene los ingredientes Y nada más Y también Viene así en barrita Como la base Y de este lado La voy a aplicar Con el dedo Y de este lado La vamos a aplicar Con brocha Vamos a esparcir Bien con el dedito Acá Se esparce Muy bien Como que se integra Súper bien Con la base Y tiene una textura Así como también Muy suavecita La verdad es que La combinación De este rubor Con la base Me gusta Bueno ven Ahí ya Se entreveró Con la base Se mezcló Súper bien Y quedó Como bien Bien suavecito Y ahora vamos Con la brocha Del otro lado Y lo que yo noto Con la brocha Es que queda Una pigmentación Más fuerte Como que con el dedo Con lo calentito Del dedo Se funde más Esto ya va a depender De los gustos De ustedes Si les gusta El rubor Un poco más fuerte O que quede así Como muy tranqui Esta barrita Se integra Súper bien No queda a parches No tenés problema De aplicación Ni con el dedo Ni con la brocha Así que por el momento Me está gustando mucho Y queda así como Muy también terciopelo Precioso por ahora Y voy a usar De estos productos El azul Y un poco de este Que es como más blanquito El dorado no Porque como que no va Ahora Voy a poner Lo que es este azulcito Que es el número 01 Lo voy a poner En esta parte Como más En el medio ¡Ay! Se me quedó En la pestaña Bueno Ahí ya apliqué El azul Un poco del azul Se me mancharon Bastante Bastante Las pestañas Y ahora En la parte Del lagrimal Voy a aplicar Esta otra Que es el tono 04 Que es como un blanquito Con varios Colorcitos Como que tiene Varios Destellos Tiene dorado Tiene verde Tiene lila Tiene azul Re lindo es este Me encanta Y lo aplicamos Ahí Estamos haciendo Como un maquillaje Bastante Esto no es para ir a comprar El pan Señoras y señores Y ahí me encanta Como queda Estos productos Están buenísimos Como ya les dije Para hacer Lo que es delineado Y hacerlo después Con glitter Se lo aplican arriba Y queda espectacular En algún momento Lo haremos Esto Si lo quieren sellar Con otro rubor arriba Más que nada Las personas de piel grasa Lo pueden hacer Las de piel seca No va a hacer falta Pero yo ahora No lo voy a hacer Lo voy a dejar así solito Para ver bien Cómo funciona la base Y demás Me interesa mucho Ver cómo funciona En el tema de los poros Y el brillo Así que Lo voy a dejar solamente así Bueno gentecita Me voy a sentar un poquito acá Porque estoy cansada Ya me quiero sacar Todo esto Voy A ver Faltan 5 minutos Para las 3 horas Quizá me lo deje Un ratito más Voy a llegar a las 4 Porque Estoy cansadita Me voy a mirar A ver acá Tengo el espejito A ver Qué onda esto Qué tal Por el momento Lo que son los brillos Estamos excelentemente Vean ustedes Ahí les muestro Mi frente Mis cachetitos Mi nariz Mi perita No hay nada 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 De brillos Está la piel Como bastante linda Dentro de todo Sacando que yo tenía Ahí la piel Media descamada Por el tema del frío Y ahora sí Hemos llegado a las 4 horas Con 10 minutos Los minutos También cuentan Y quiero que vean Ahí cómo vamos Me salió Me salió un poquitito Poquitito De brillo Acá Y bien como ahí Pero Re poquito O sea la verdad Es que no es No es algo como Demasiado Demasiado Que yo diga Wow No me gusta No la verdad Es que la piel Se me ve Bastante Bastante linda Capaz acá Ustedes ven como Mucho brillo Pero es mi piel O sea así es mi piel En general Y si ustedes ven Como que en el dedo No hay nada Así que nada Los poros están Bastante bien Se me marcó La textura Como ya les dije Porque obviamente Está ahí Y no podemos hacer Nada con eso Pero nada El rubor También está Totalmente hermoso Considero que Esta base Como decía El empaque Puede funcionar Muy bien Para todas las pieles Para todo tipo de piel Porque ustedes ven Que si bien Yo no tengo brillos De más La piel No se me ve Totalmente mate La piel se ve Iluminada Yo la toco Y no la tengo Re seca La tengo La tengo Bien hidratada Así que Es una base Que puede ir muy bien Con todas las pieles Quiero que me cuenten Igual en los comentarios A ver si alguien la probó Alguien de piel seca Más que nada Porque bueno Ya vemos que en la piel Grasa funciona bien Y en la mixta También va a funcionar Muy bien Me interesa Más que nada Saber pieles secas Si alguien la probó Así que bueno gente Eso es todo lo que tengo Para comentarles Sobre la base Y quiero que vean Los ojos Qué lindos que quedaron Estos brillos Realmente tienen un brillo Buenísimo O sea Brillan posta Fíjense Tanto los que usamos Arriba Como los que usamos En la parte de abajo Vieron este Que yo les dije Que era súper bonito Ahí lo pueden ver bien Lo amo Antes de irse No se olviden De dejarme Su like Su manito arriba También me pueden seguir Por mi cuenta de instagram Que es Nano.makeup Y ahora también estoy En twitch Hace más o menos Un mes Para los que no sepan Lo que es eso Es otra plataforma Ustedes pueden ingresar Desde la compu Ponen twitch.tv Se registran Y ahí me buscan Como nano make up Y pueden ver Mi cuenta Todo Y si no También se pueden descargar La aplicación Desde el celular Y bueno Hacen lo mismo Se registran Y desde ahí Me pueden ver En esa plataforma Hacemos directos Es todo en vivo Yo el otro día Les mostré Mis labiales favoritos Mis paletas Hablamos de bases Y correctores Otro día cocinamos Hacemos todo en vivo Ustedes me hacen preguntas Me ponen cosas Vamos charlando Yo les respondo Nada Es como todo Como mucho más cercano Así que a todos Los que les interese Ver ese tipo de contenido Y tengan ganas De charlar conmigo Así como un poquito Más cerca Los invito A que me sigan Por ahí Estoy haciendo directos Los lunes Los miércoles Y los sábados Más o menos 18, 30, 19 horas Estoy ahí Así que nada Son todos bienvenidos No se olviden Que los quiero Los amo Los adoro Y nos vemos En un próximo video Que va a ser el martes Porque cambié Los viernes Para los martes Ahora vamos a tener videos Domingos y martes Nos vemos Adiós Bye Bye